¿Por qué será que recordamos con cariño nuestro amor? Si ya hace tiempo que lo nuestro terminó y decidimos olvidar lo que pasó ¿Por qué será que cada día me recuerdas más y más? Y hasta en mis sueños te presunto regresar para adorarnos como antes mucho más Nosotros dos que derrumbamos las barreras del amor sin importarnos las edades de los dos y no acercas nunca nunca al que dirán Nosotros dos que terminamos por desgracia al comenzar y sin quererlo cometimos el error de separarnos a pesar de nuestro amor Nosotros dos nos añoramos cada día más y más y si el destino es que volvamos a empezar Regresa a mí, regresa a mí, regresa ya Regresa que sin ti ya yo no puedo estar Cometimos el error de separarnos a pesar de nuestro amor Regresa que sin ti ya yo no puedo estar No perdemos con tratar y tratar de volver a comenzar Regresa que sin ti ya yo no puedo estar Sientamos los dos arrepentidos Y ansiosos de amar, amar, amar Regresa que sin ti ya yo no puedo estar Tú eres todo, tú eres todo, tú eres todo para mí Eres mi felicidad Regresa que sin ti ya yo no puedo estar Si separarnos fue nuestro fracaso Tratémoslo una vez más Regresa que sin ti ya yo no puedo estar Y es que me siento tan solo Solo y sediento de amar Regresa que sin ti ya yo no puedo estar Ay, ay, amor Tú me haces falta